El efecto sangrado me lleva hasta Aya. Oh, genial. Más leña tus ínfulas de super heroína. Todavía no he encontrado a Aya. Pregunta de día y te guiaré hasta tu hogar. ¿Con quién estás hablando? Con la momia de Bayek. Está ahí abajo. Es hora de un salto de fe. ¿Un salto de qué? No estás en condiciones para ningún salto. Joder, qué fría. Todavía no he encontrado a Aya. Pues claro, está aquí. Ahí estás, menos mal. Casi se saborea su sangre. Oye, esto no tiene sentido, Leila. Hay que informar ya. Aún no. ¿Aún no? ¿Y cuándo? Bueno, a mordiscos no saldré. Tu historia será contada. ¿Qué estás haciendo? Trepar. Cuesta mucho, así que... Uscuti, ¿vale? Vale. Avísame cuando hayas llegado arriba. Jesús. ¡Verdad! Verdad! Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad! Voy a regresar ¿Por qué? Cogí una muestra de ADN de Aya Quiero ver sus recuerdos Mira, comprendo tu emoción, pero... Cuántos más riesgos tomemos, peor se nos pondrán las cosas Nos estamos jugando mi sueño, hagámoslo a mi modo ¿Por qué? No, 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 no... Añadiendo ADN de Aya Tardará en secuenciarse No podrá sincronizarte inmediatamente Leila, hay otra cosa que debería saber Como estás mezclando secuencias de genes de forma descontrolada La transición entre recuerdos puede ser impredecible Siempre me ha gustado lo impredecible ¿Sí? Pues me preocupa Para variar UnOP ¿No está? Gracias. 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 ¡Te lo dije! ¡El Animus aún no ha interpretado el ADN de Aya! Vale, vale. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? La serpiente. ¿Y si ese no era el último? Pues claro que lo era. Están todos muertos. Se hizo justicia. Si tienes dudas, habla con Apolodoro. Lo sabe todo. ¿Y dónde encuentro a ese sabelotodo? Está con Cleopatra, pero busca su hombre junto al hipódromo. ¡Ey! Le diré a Fanolo de Genacio y te buscaré. Disfruta del hipódromo. No pierdas todo el dinero en las carreras. No pierdas todo el dinero en las carreras. Disfruta del hipódromo. No pierdas todo el dinero en las carreras. No pierdas todo el dinero en las carreras. ¡No pierdas todo el dinero en las carreras! ¡Nos vemos en el marido! ¡No pierdas todo el dinero! ¡No pierdas todo el dinero! El Espíritu Santo 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 Apolodoro El Espíritu Santo 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 ¡Ah! ¡Poramón, sálvame! Gracias. Estaba muy incómodo ahí dentro. ¡Has matado a todos! ¡Esos malnacidos merecían morir! ¡Ponme a salvo primero! ¡Luego hablaremos! ¡Te voy a deslipar! ¡Muere! ¡No puedes escapar! ¡Muere! ¡No hay más problemas aquí! ¡Echarle una mano por aquí! ¡Hey! Iba a matarlos a todos, pero no podía escapar de una jaula tan resistente. Apolodoro me envió para ayudarte. Dame el pergamino. El manuscrito no lo tengo yo. Tu obligación era llevarlo. Está en el barco. No quería que cayesen las manos equivocadas. ¿Y dónde está ese barco? En el fondo del lago. Lo han hundido. Ah, muy bien. Lo recuperaré. Apolodoro te está esperando en el faro. Le diré que te busque cerca del barco hundido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 Toma tu querido manuscrito Bien hecho, Bayek Veo que eres un hombre resuelto Alguien en quien se puede confiar Iba a ofrecer el manuscrito al general romano Pompeyo Con la esperanza de ponerlo de parte de Cleopatra Seguro que ella te agradece que el mensaje siga siendo secreto Está en mi finca Vamos allí ahora ¿Qué pinta haya en todo esto? Su primo Fano me dijo que es una mujer determinada a dar caza a su presa Resulta que yo también tenía mis razones para cazar a esa presa Y cuando ella lo consiguió, me ofrecí a protegerla Estamos agradecidos Y nosotros agradecemos que hayas eliminado a Eudoro Era un individuo odioso Tengo que confesarte que además de a Eudoro He eliminado al Filáquita y de Alejandría Genadio ¿A Genadio? Celebro que haya muerto Pero te podría acarrear graves problemas Los filaques son un grupo muy unido Y letal Y van a ir sin duda en tu búsqueda Así sea ¿Por qué querías ver muerto a Eudoro? Como sabrás, Ptolomeo, el hermano de Cleopatra Es demasiado joven y blando para ser un buen líder Creemos que Eudoro era la influencia detrás de Ptolomeo Y el responsable de muchos de los males de Egipto Casi estamos La villa está allí ¡Gracias! Te contaremos más en la villa La reina disfruta de la vida de la alta sociedad Me alegro de que Haya Aporte algo de sobriedad y sustancia al círculo de Cleopatra Tu esposa es una mujer realmente extraordinaria Lo sé Vayek Antes de confiarte los secretos Cleopatra debe conocerte y darte el visto bueno Puede ser muy peculiar Deja que te dé un consejo Al acercarte a la reina Arrodíllate para mostrar deferencia Habla solo si te pregunta No preguntes, las preguntas las hace ella No te dejes distraer por la algarabía Tiene un gran séquito Al que le gusta mucho divertirse A veces incluso demasiado Habla claro Mide tu tono Y sobre todo No cruces tu mirada con la suya ¿Listo? Lo estoy deseando Venid aquí los dos Es una sensación deliciosa Por aquí Tranquilo No es rencorosa ¿Abejas? ¿Dónde está mi pipa de opio? Voy a yacer con cualquiera Si acepta ser ejecutado a la mañana siguiente ¿Como Santides? No se quejó de su parte del trato ¿Quién es esta joyita? ¿In me joto ecneb shebet? Mi reina, este es... ¿Y bien? Es una oferta generosa Pero mi vida ya pertenece a esta mujer Ah, ya, elegiste bien Venid Tenemos mucho de qué hablar ¡Festejad, amigos míos! No te arrodillaste Ah, Paserimta Estos son Aya y Bayek Ellos han acabado con Eudoro Magnífico ¿Os uniréis a nuestra causa? Aún no sabemos cuál es vuestra causa Eudoro era miembro de la Orden de los Antiguos Los responsables de mi exilio Me arrebataron el trono ¿Y por qué deberían importarme? La serpiente tiene cabezas Muchas cabezas Que componen la Orden ¿La serpiente mató a mi hijo? No es tan sencillo ¿Pero de qué están hablando? No lo sé Pero saben algo La Orden de los Antiguos Ansía controlar Egipto Y Ptolomeo es su marioneta Hay confidentes en cada región Pero no han conseguido dañar a la Orden Tenemos enemigos misteriosos por todo Egipto Por ejemplo, aquí, en el Delta del Nilo Las arenas infinitas se engullen pueblos Pero una maligna fuerza humana las mueve Esa fuerza es un miembro de la Orden Llamado el Escarabajo ¿Y en este lugar, en la Sagrada Giza? Ah, una siniestra figura la llena Controla todo lo que pasa Está claro Que Giza es la tierra de la muerte Y del dolor Y luego está Memphis Todo aquí está maldito Incluso el propio Apis, el toro sagrado Aquel llamado el Lagarto Posee una especie de Poder diapólico ¿La serpiente es la Orden de los Antiguos? Sí Eudoro era conocido como el Hipopótamo Tenías razón Él no era el último Estos lo son Cuando la Orden quiere algo Como en Sigua No duden a arrasar con todo Cuanto encuentra en su camino Ante Sigua Ahora Fayun Es la región más oprimida de todo Egipto El cocodrilo gobierna con mano dura Los habitantes viven aterrorizados Y ese será El destino de todo Egipto Si no logramos detener a la Orden Debemos pasar a la acción Es la hora de asesinarlos Aún no hemos acabado con quien mató a Gemmo El Shed de Gemmo Llorará de alegría Cuando acabemos con todos ellos Ahora tú eres mi Medjay Protector de la faraona real de Egipto Que así sea Esta noche Beberemos Celebraremos Nos amaremos Mañana A la hora de asesinarlos ¡Suscríbete! La Orden de los Antiguos no se imagina la que le espera. ¿Ya has comenzado tu cacería, Payek? ¡Ah! Amor mío, deberías emprender tu viaje.